... Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Hoy nos vamos a acercar un poquito de cultura de la ciudad y para ello nos acompaña el artista Rafael Nadales. Muy buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿en qué punto estamos, Rafael? ¿Cuál es el próximo proyecto que nos traemos entre manos? Bueno, entonces vamos con un punto y aparte. Vamos a ver uno de los proyectos que tengo ahora. Mira, precisamente el día 8 voy como artista invitado a la primera final de arte de pequeño formato en Córdoba, que lo realiza la Asociación de Artistas Cialit, que es de Córdoba. Después ahora estoy con otro proyecto que estamos un par de amigos, bueno un par de amigos, un grupo de amigos, en Madrid, exponiendo, preparando unas obras que nos están haciendo, preparando camisetas y eso, para los bomberos unidos sin fronteras, que hacen, vamos a organizar unos eventos para llevar agua a Sudamérica. Entonces el mes de febrero, me parece que en febrero se inaugura la exposición con derecho a subasta. Todas las obras nuestras se van a subastar en la Casa de América en Madrid. Y ese dinero se va a aportar para los aljibes para poder llevar agua. Esa es la idea. Entonces ya tenemos las obras allá, creo que camisetas están haciendo, y todo el dinero que se reciba, ese aporte, pues va a ser para los aljibes y para los bomberos sin fronteras. Y estamos en alguna exposición fuera de España, porque más recientemente, me acuerdo porque hace poquito que estuvo en China. Sí, en China, sí, sí, en China, sí. Estoy trabajando con alguna galería de arte de China, tengo obras allí en China, en, ¿cómo le llaman? En China, en Taiwán, en Taiwán, tengo la galería Giard, después estuve ahora hace poco también en el Museo del Agua de Colombia, y bueno, y en Oporto también, en Oporto. Los casos que ahora mismo no se vende nada, está todo por ahí. Está todo parado con la crisis. Parado con la crisis. Eso será que, bueno, a lo mejor soy yo el que no vendo porque soy mi malo, lo que sea, todo depende, pero bueno, hay para todos los gustos. Algunos dirán que soy malo, otros que sea, yo lo que sé que lo hago, y al que le guste, le guste, y al que no le guste, pues mira, que le voy a hacer. Mala suerte. Pero bueno, lo que hay que tratar de hacer las cosas es superarse. Y bueno, yo soy un culo inquieto, como decían mis abuelas todas. Es un culo inquieto, siempre decían así. Pues sí, me gusta hacer todo. Todo lo que puedo veo, pruebo, practico. Y si veo que me lo llevo bien, pues continúo. Si no, pues lo dejo, lo aparto. Hombre, tengo estado buceando con tiburones, con tiburones en Colombia, tengo estado buceando en lagos de carbón rojo en Alemania, estando por casi todo el mundo. Pero llevando todo el arte y si no, aprendiendo mucho. Aprendiendo mucho del arte. Yo, por ejemplo, mi padre, para mí, y para mucha gente, pues es un gran pintor. Pero las tendencias de él eran de una manera, a mí me gustan otras cosas. Yo tengo tendencias, como hoy los niños nacen, aprendiendo a manejar el teléfono móvil, si me descuido, o la gun boys, o el ordenador. Entonces, pues yo, en aquella época, pues tenía otras tendencias. Me gusta hacer lo que me dé la gana. Soy muy polifacético en ese sentido. Me gusta hacer lo que quiera. ¿Probar? Sí, probar y hacer, y hacer. Y si gusta, gusta, y si no gusta, tampoco. Y si no, cojo, me tiro un sofá, a pensar. Nada, les hablábamos ahora de los proyectos que ya están en camino. ¿Y qué hay de lo que tienes en la cabeza que todavía no ha empezado a materializarse? En la cabeza hay muchas cosas. El caso es que para realizarlas, vamos a ver, uno solo no puede hacer todo. Entonces, tengo ahí una especie de un equipo, tengo proyectos para hacer incluso por toda Galicia, que están mirándolos ahí para ver si me dan el resultado, vamos, las aceptan. Tengo, incluso a nivel nacional. Ahora, precisamente, hace un rato me acaban de llamar del Valle de los Sueños de Madrid. Que tenemos, es un valle en la comunidad de Madrid, en la sierra, a 80 kilómetros de Madrid aproximadamente, y donde tenemos un grupo de amigos, obras, por todo el valle. Es un pueblecito muy pequeño, muy jovial, muy clásico, parece gallego. Pero muy bonito, un pueblo precioso. Y está todo restaurado, todo arregladito, pero debe haber 50 viviendas nada más, 60, 50, 60. Y entonces estamos llenando el valle todo de obras. ¿Y cómo llegas a formar parte de ese tipo de iniciativas? Pues yo, debe ser, en casi todas las partes, menos aquí, hombre, aquí no me quejo, no. Pero yo voy a ir muy fácil a la gente. Porque yo voy de persona normal, como soy, me dejo abrir a todo el mundo. Procuro no tener, como te diría yo, ser realmente, intentar realmente no censurar a nadie. Tus amigos son tus amigos. Aquí si tienes unos amigos, si son lesbianas, si son gais, pues ya te parece que vas a comerte a alguien o algo. Que no, hombre, que no, que son personas, no son delincuentes. Pues por ahí me relaciono con todo el mundo, con todas las personas. Incluso en China, que no sé China, y tengo amigos chinos. No sé, chino, ya te digo, tengo amigos chinos, majísimos. En Nueva York, lo mismo. En Colombia, bueno, me escriben casi todos los días, se máis. Yo tengo gente por todas partes. ¿Qué pasa? Yo veo que aquí es un búnker hacia ciertas cosas, manejado por un par de ellos. Yo soy socio de varias asociaciones. Asociación Gallega, de Artistas Plásticos, Asociación Ciali de Córdoba, y algunas más por ahí. Pero bueno, incluso aquí, en la SA, Sociedad Artística Ferrolana, desde su fundación, fui socio de honor, fui secretario. Tuve que contarme una anécdota. Te voy a decir como, dejé lo de secretario. Resulta que me gusta andar en moto. Todos se cabrían conmigo porque caigo seguido. Bueno, de hecho ahora tengo un pie fastidiado de otra caída que tuve el otro día. Resulta que me salió un perro en la carretera, caí y maté a un perro. Pero de todas formas, yo rompí ligamentos, rompí este dedo, tuvieron que operármelo. Bueno, que eché cuatro meses tirado en una cama. Entonces, ¿qué pasa? Que además era incómodo porque con esta pierna y una muleta de la izquierda que tenía, no podía. Tenía que andar pues a gatas casi. Ya era bastante. Y un día me llegan dos amigas, bueno, una amiga mía y una socia de la SAF. Yo secretario de la SAF. Y me sorprende que me dice, ah, me dio el Carlos una carta para ti. Una carta para mí, no, bueno. Y va a traer a él, pero dijo que tenía muy liado, que no. Y dije, bueno. Y la abro, llego en ellas. Y resulta que era mi dimensión como secretario preparada.